Churrería Benito Churrería Benito Ahí está la pared Ahí está la pared Que separa tu vida y la vida Ahí está la pared Y que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Que yo la voy Que yo la voy a romper cualquier día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Y yo no puedo mirarte Tampoco puedo besarte La pared Y puedo abrazarte Y sentirte mío Mío nada más Mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más Ahí está la pared Que separa tu vida y la vida Ahí está la pared Y que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Que yo la voy Que yo la voy Que yo la voy Que yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer Tú volverás ese día Y yo no puedo mirarte Tampoco puedo besarte Ni puedo abrazarte Ni sentirte mío Mío nada más Mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más Mío nada más, nada más, nada más Mío nada más, nada más, nada más, nada más Mío nada más, nada más, nada más Y no puedo mirarte Tampoco puedo besarte 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 Esta maldita pared, ahí la pared, ahí está la pared.